La ciudad de Londres ha acogido por octava vez en su historia la final de la Champions League. En este reportaje os contamos cómo ha vivido la ciudad inglesa el ambiente Champions. Londres se tiñó de amarillo y blanco para volver a acoger, once años después, una gran final europea. Los aficionados de ambos equipos pudieron disfrutar de sus respectivas fanzones. La zona merengue se situó en Victorian Bankman. Esta vez ha cambiado que la fanzone está un poco más lejos, tenemos que movernos en metro, pero da igual. La afición al final hace el camino más fácil. Los aficionados blancos aprovecharon ese camino al estadio para empezar a calentar las gargantas animando a su equipo. No hubo grandes altercados, sin embargo, algunos seguidores no confiaban del todo en la seguridad, por las malas experiencias pasadas. No confiamos sobre todo por la Eurocopa, la que liaron aquí, lo de París, son antecedentes que nos hacen que vengamos mucho tiempo antes. Pese a estas preocupaciones, ambas aficiones mostraron respeto hacia su rival y permitieron que los alrededores de Wembley fueran una fiesta. Hemos estado hace un rato aquí con dos aficionados del Dortmund y hemos estado hablando con ellos y deseándoles buena suerte. Al final, Dortmund creo que es una ciudad amiga y son aficionados que viven muy bien el fútbol, que saben como nosotros del Madrid que queremos ganar y que vamos hasta el final y es un club amigo, o sea que genial, genial. Londres fue una buena sede y presenta su candidatura para seguir acogiendo la gran final en el futuro. Desde Londres, en la final de la Champions League, para H-10, Alberto Gutiérrez. Londres, en la final de la Champions League, para H-10, Alberto Gutiérrez. Londres, en la final de la Champions League, para H-10. Londres, en la final de la Champions League, para H-10, Alberto Gutiérrez. Gracias.